Y durante esta temporada de Semana Santa, la naturaleza se ha estado manifestando. Hemos recibido la bendición de la lluvia luego de una sequía que nos ha estado afectando. Y hoy también se ha producido una granizada, como podemos observar, como ven ustedes en sus pantallas. Ahí está una fuerte granizada que hubo durante el día de hoy. Esto fue en San Juan de la Maguana. Y ahí vemos como la gente, sorprendida con estos granizos, estuvieron mirando esta manifestación de la naturaleza. Y es como un símil existente, porque fíjate como los organismos de medio ambiente todavía hacen referencia, y así iniciaste nuestra cobertura de la tarde, haciendo referencia a los incendios forestales. Creo que con la fuerte sequía todavía no es necesario. Los suelos están muy secos, muy secos. Y esto ha provocado que las presas, todo lo que tiene que ver con los embalses. Y ponemos de ejemplo la zona de Rincón, La Vega, el contraembalse está totalmente, bueno, estaba. Porque ya con las lluvias caídas en las últimas horas, pues ha tomado un poquito de caudal. Esto puede durarnos a nosotros por lo menos una semana, si continúa la lluvia, para retomar la normalidad. Pero dirán unos, bueno, quiere que llueva. Sí, pero es bueno que caiga un poquito de lluvia, porque ustedes saben que el agua potable, incluso hay escasez de agua potable como consecuencia de la sequía. Y este es el panorama esta tarde en San Juan de la Maguana. Una fuerte granizada afectando esa zona. Estas son respuestas de la naturaleza. El señor sabe que necesitamos la lluvia para mitigar esta situación de la sequía que ha estado afectando al país. Y obviamente esta sequía también ha dejado sin agua potable a diversas comunidades, no solo de San Francisco de Macorís, sino de diversos puntos de la República Dominicana. Y ojalá que sí, que pueda seguir lloviendo para que las presas puedan tomar un poco de agua. Bueno, bye. nos colabore con las diferentes informaciones desde sus respectivas localidades. Hay que destacar también la labor que están realizando los diferentes organismos de socorro en la provincia de Duarte y el país. Un operativo montado desde ayer al mediodía y que finalizará, y que esperamos que finalice con bien. Lamentablemente el COE ha anunciado que hay dos fallecidos y 33 accidentes de tránsito ya en el segundo día del operativo. Hay que cuidarse, señores. Hay que cuidarse. Así es, llévense de los consejos de esta mujer hermosa, imponente, trabajadora, que me da estas reflexiones para que usted la cate, no solamente la escuche, sino que usted se pueda llevar de estos mensajes que ofrece nuestra compañera Giovanni Paulino.